De hecho, cuando hacemos una oración, siempre pedimos permiso a Dios para poder invocar a la Santa Muerte. Y aparte también, no sé si sepas de la Santa Muerte piedosa, ahí lo trae. Y se supone que eso es cuando lo que resucita los tres días, ¿no? Sí, pues esa es la que le quita del dolor. Muchas personas lo toman a mal, esa Santa Muerte piedosa. ¿Por qué? Porque tiene la imagen de Cristo en las manos. Pero cuando saben, ahí sí que saben la verdad, ya les cambia esa ideología que traen. Y empiezan a pensar, no, pues es verdad, ella lo ayudó a resucitar a los tres días. Lo contrario que pensáramos, o que pensaríamos de, como lo comentas, hermano, llegar a Catemaco es llegar a un lugar tranquilo, pero también preparado, mental, espiritual, psicológicamente, hasta físicamente, a que si tú te metes en un lugar donde no te tienes que meter. Sí, claro. Tienes que pensar que sí te puedes llevar algo de ahí. A mí me ha sucedido que cuando entro a tu santuario, a tu altar, sientes, o sea, no es algo que entres y digas, oye, me siento un poco incómodo. Entras y sientes ese cambio de energía completamente de lo que está afuera a lo que está adentro. Y cuando eres más persuasivo, no sé si les ha pasado, si les han comentado, que ya es desde que llegas a Catemaco. Cuando ya has ido una, dos, tres, cuatro, cinco veces a Catemaco, desde que entras, empiezas a sentir lo que sentiste. Dicho, que dicen, Catemaco, lo que no es brujo, me encanta. Sí, exactamente. Y es verdad. Sí, siempre. Y de hecho, así como dijo el maestro, Catemaco es muy conocido por cuatro cosas. Lo que es su naturaleza, su gastronomía, su religión, religión católica, cualquier tipo de religión, y lo que es su brujería. Gracias.